Está Waldo Wolf con nosotros, diputado nacional, porque la Comisión Provisal de la Memoria, por orden del juez Alejo Ramos Padilla, que está investigando el caso D'Alessio, estuvo analizando material periodístico y dice, en un peritaje que le pidió el juez, bastante extraño, porque no tiene nada que ver la Comisión Provisal de la Memoria con analizar pruebas de un caso de supuesto espionaje, está diciendo que hay periodistas vinculados a los servicios de inteligencia que están haciendo espionaje para generar algún impacto en la sociedad. Hoy Waldo Wolf tuiteó esto que estás leyendo, la Comisión Provisal de la Memoria me acaba de enviar una carta, con el número de la carta, cuestionando mis expresiones en contra de lo que considero es una persecución a periodistas respecto de su última acción. Ratifico mis últimas críticas y veo que además ahora persiguen diputados. Saludos, pone Waldo Wolf, que está aquí. ¿Están persiguiendo diputados de la Comisión Provisal de la Memoria? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Están intimidando diputados? ¿Persiguiendo? No creo, espero que no, pero están intimidando, están intimidando y además con información falaz. A mí me llama poderosamente la atención. Tengo conocimiento que otros diputados más recibieron durante el día esta carta que tengo acá, que ya es de público conocimiento. ¿Está firmada por todos los miembros? Sí, sí, está firmada por todos los miembros y bueno, yo suelo hacer algunas partes, dice, estas declaraciones son un ataque a nuestro organismo y han tenido como blanco principal a Adolfo Pérez Esquivel, nuestro presidente y bueno, sigue diciendo cosas. Porque hubo ceros de la Comisión que decían, se está haciendo una persecución política a Adolfo Pérez Esquivel. No, se está haciendo una crítica a Adolfo Pérez Esquivel, que me perdone, pero se lo puede criticar a Adolfo Pérez Esquivel. A mí me parece que, yo lo felicito y ratifico el accionar que ha tenido Adolfo Pérez Esquivel durante la dictadura, pero me parece que está, primero, banalizando la función de la Comisión Provincial de la Memoria. Yo, como debe ser, me tomé el trabajo de estudiar cuál es la misión estatutaria en función de una ley. Es un organismo público de la provincia de Buenos Aires. Sí, es uno que, si vos lo lees, yo después lo voy a subir a las redes, tiene como misión básicamente el estudio, la investigación, la difusión de los hechos vinculados con el autoritarismo durante todos los golpes militares, contribuir a la difusión de este tema, luchar contra todo tipo de totalitarismo. Y la verdad que estén utilizando esta comisión para... Para auditar a las notas de los periodistas. Para auditar, primero, que no es función de ellos. Sí. Yo no conozco el caso en detalle, pero el solo hecho de que esta comisión, que tiene como misión y como función, investigar y promover la memoria de lo que aquí ocurrió durante la dictadura, que tan bien lo ha hecho, se dedique ahora a investigar si tus fuentes son o no... Sí, a mí me han involucrado. No, pero además, se dedica a investigar cuestiones vinculadas a la lesa humanidad, o sea que incluso, aunque vos hubieses cometido un delito común, vinculado a que algún servicio te pasó una nota, y podemos discutir si tiene que intervenir o no la justicia, no es función de la comisión de la memoria. Y la verdad que, como diputado nacional, recibir una carta en donde claramente dice que nosotros estamos persiguiendo a Pérez Esquivel, yo lo puse a hacer también, las escopetas le tiran a los patos. Ellos persiguen y resulta que me mandan una carta a mí, que me ha expresado en los medios, me parece... La verdad que me parece payasesco, casi bizarro que una comisión que se estableció para un tema tan caro a los afectos de los argentinos... ...como investigar y promover la memoria de lo que aquí ocurrió en la dictadura, hoy se ponga a investigar periodistas y además nos comunique esto de manera fehaciente e intimidatoria a diputados. Además, despierta algunos interrogantes, sobre todo si uno considera, entendiendo incluso lo que ha sido la historia de autoritarismo muy reciente, como por ejemplo el venezolano, como por ejemplo el nicaragüense, que empiezan casi de manual, y por supuesto tienen antecesores para aprender ese manual, por el menoscabo o por restringir la libertad de expresión. O sea, generalmente el camino autoritario empieza por ahí, es un poco contradictorio. Está bien, dice, digo, en vez de una comisión que se dedicó a investigar y promover la memoria de crímenes de la Iglesia de la Humanidad, en vez de perseguir en plena democracia a la Argentina, a diputados, a periodistas, podría expresarse por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, que es un escándalo. Bueno, se expresó, pero se escribe la favor. Sí, sí, bueno, increíble, dos cosas, en la carta que me mandan y le mandaron a otros diputados, nos invita esta comisión a visitar la Comisión Provincial de la Memoria, cosa que voy a ir, yo ya les respondí la carta diciendo que ratifico mis dichos, que me parece que lo que están haciendo no se condice con su misión, que atenta contra las libertades institucionales y constitucionales, por supuesto que voy a ir, y dicen que esto es un ataque para cuestionar lo que ellos hicieron durante la dictadura, de ninguna manera. Ratifico mi apoyo a lo que hicieron y que no cambie las cosas. Pero le quiero decir, ya que investigan periodistas, yo fui acusado por traición a la patria por el gobierno anterior. Ajá. Página 12 sacó una nota diciendo que yo recibía órdenes de Paul Singer. ¿Y no recibe órdenes del líder de los fondos buitres? No lo han podido probar, todavía. Pero lo que digo es que ya que investigan cuestiones vinculadas a armar causas, los invito a que investiguen aquella que hizo Página 12. Si van a investigar, cosa que no le corresponde, investiguen todo, porque si no parecería que están trabajando para un espacio partidario. Y la Comisión Provincial de la Memoria fue constituida primeramente para no ser partidaria, y segundo, para no ser utilizada con civiles que están dentro y del apego de la ley de la Argentina. ¿Por qué cree que el juez Ramos Padilla, este es el quinto informe que le hacen a Ramos Padilla, sobre las pruebas que le encontraron a este falso abogado, yo le digo farabute a Marcelo D'Alessio, un falso influyente que parecería ser un agente del megaespionaje, y en realidad no, según informó la AFI en el 2017, ya no pertenecía, nunca perteneció a ese organismo. Decía ser jefe de la DEA, de la región, cuando el jefe de la DEA está en Perú, nunca vino a la Argentina, se mueve en una camioneta con 16 custodios alrededor. ¿Por qué Alejo Ramos Padilla le manda pruebas a un organismo que no tiene nada que ver con eso? La verdad, Nicolás, yo no conozco la causa, y me parece que sería un chanta si le hablo de la causa. El solo hecho de que se vincule a un periodista, a través de sus informes, aunque vayan en contra mí o aunque sean con información falsa, con cuestiones vinculadas al espionaje, y se meta la justicia, me parece sumamente peligroso. Así empiezan los regímenes totalitarios, empiezan despacito a vulnerar las libertades individuales y colectivas, ponemos en manos de algún torquemada de turno, diciendo quién trabaja para los servicios y quién no, yo le conté un caso, a mí me armaron una causa, tuve imputado por tradición a la patria, por una nota que escribió Página 12, y nadie dijo nada, ahora parece que por una nota que escribe Santoro y que no le gusta a un sector de la opinión pública partidaria, se usa. Así que yo no conozco la causa, pero me voy a oponer a esta y a cualquiera que se haga, me parece una barbaridad, los invito a los miembros de la Comisión Provincial de la Memoria a que sigan haciendo el trabajo que tan bien hicieron, que no se metan en persecución de civiles, porque terminan banalizando un fin tan noble como el que tuvieron y como el que deberían seguir teniendo. ¿Usted siente que esto es una persecución a los diputados ahora o una forma de acallar las críticas? A los diputados no nos van a acallar, a mí, usted me conoce, me intimidaron cuando no tenía fuero, me intimidaron cuando tengo fuero, la verdad que cada uno tiene su historia, yo tengo la mía, puede ser que el día de mañana termine preso por algún fachismo o termine trágicamente, pero callar no se preocupe. ¿Trágicamente? Sí, me han amenazado, pero lo último que hace un diputado, el diputado es parlamentario, viene la palabra parlamentar, el día que un diputado deja de hablar, deja de ser diputado, es funcional a regímenes y yo lo que no voy a hacer nunca es dejar de hablar. Waldo, muchas gracias por venir. A ustedes.